Un brasilero Un brasilero Un brasilero Es verdad Un brasilero va a contestar a la princesa La de Brasil Fue a cabo Exacto Nosotros pertenecemos a un grupo Bueno, un grupo que hace mucho que trabajamos juntos Trabajamos para diversos públicos Con diferentes temáticas Y en este caso con divulgación científica ¡La corona! ¡Sabado, don Febre! ¡Sí, señor! ¡Que me haga la corona más hermosa! ¡Que jamás se haya visto! Como ofrendas a ustedes Para demostrarles mi generosidad Sí, esa corona va a ser para ustedes Y humildemente La voy a lucir Mi linda cabecita ¡Sabado, don Febre! Para nosotros es así como que Digamos, como que la división Entre teatro y ciencia Voy a decir, este tipo de textos En realidad Lo que es increíble es como uno puede A partir de otros lenguajes Hablar de cosas que no están tan alejadas De ese mismo lenguaje Con el que uno está trabajando De hecho, bueno, digamos Uno puede irse a los griegos Y pensar que ellos eran astrónomos Y escritores Pero también podemos pensar en Borges Podemos pensar en Cortázar Que son bastante contemporáneos Y que ellos también Pensaban muchas cosas En relación a la ciencia A través del arte Porque son lenguajes Que tranquilamente pueden ir juntos Digamos Del arte Ya sé Si está coroño Ahora cuando me venga de miedo ¿Sabes qué? Les voy a decir ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! Niño, alguien así como un granista de arena y yo, para poder hacer todo un desierto, para... ¡Arriol! ¡Arriol! ¡Ya sé! ¡Cintos bolones de oro! ¿Cómo te diste cuenta? No, hierol, no te me vayas para que yo te diga si tu problema es de locura o no. No para que te digas como lo dice. ¿Eso es traición? Sí, te estás quedando con tus amigas de traición. Es traición al rey, traición a la corona. Y todos saben lo que le pasa a los traidores en mi reino. ¡A los traidores en mi reino! ¡Se les corta que ven! ¡A la unión! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡Arriol! No lo voy a decir. Lo que suponía lo hice con mi principio. El principio era de Argímedes. Ese que dice que todo puerto sumergido en un fluido estático, experimenta una evolución vertical y va a empezar el fluido desalojado. ¡Y! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡Aaah! ¡Claro! ¡Claro! Ahora entiendo. ¡A la dos! ¡A la dos! ¡Claro! Pero este principio. Este principio va a revolucionar la historia de la humanidad. La van a buscar en las maduelas. ¡Principio de Yeran dos! ¡A la dos! No, no. Yo, no, no. Yo lo pensé, yo no creo que mi vida existe en el espacio de la casa. Eso que es mío. Yo pago por tu vida. 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 Por todo lo que puedo hacer con lo tanto amor si el principio es mío. No, no. Adiós.